Con Beatriz Pereira. Beatriz, gracias por estos minutos para ESPN, periodista de proceso. Beatriz, primero me gustaría preguntarte, ¿te sorprendió lo que sucedió ayer en el Corregidora en Querétaro? No me sorprendió porque creo, Hernaldo, que este es un fenómeno que ya se ha venido presentando en el fútbol mexicano de manera cíclica. Si no es en el Querétaro, son con las barras de los clubes de Guadalajara, los de Monterrey principalmente, pero hemos tenido prácticamente incidentes en la mayoría de los escenarios del fútbol. Sí me sorprendió, digamos, en el sentido de, más bien me asustó la manera violenta de estos hechos que vimos, que eso creo que sí, no había ocurrido en el fútbol mexicano, que no habíamos visto escenas tan violentas, tan graves, de tanta brutalidad de un ser humano agrediendo a otro ser humano así. Pero con todo y eso tampoco me sorprende, y no me sorprende porque me parece que este antecedente de que el crimen organizado ha infiltrado a las barras o a los grupos de animación del fútbol mexicano, ya también teníamos antecedentes de eso. Entonces, pues la realidad es que era algo que más bien ya había tardado en aparecer. Un doctor, profesor investigador de la UNAM, Hugo Sánchez Gudiño, que desde hace más de 20 años ha estudiado desde los grupos de choque hasta los grupos de animación, entiéndase ya, las barras mexicanas, las barras bravas mexicanas a partir de que están en el fútbol mexicano. Y el otro, un especialista en seguridad internacional, en donde ambos lo que refieren es que es muy clara la manera como esto que, digamos, está en la sociedad mexicana, la violencia, el narco, la narcocultura, ha permeado a los grupos de animación a las barras. Y lo que han hecho es una cartelización, la narcoviolencia está en el fútbol. Y me parece que es algo que los clubes del fútbol mexicano saben, que son conscientes de que es un fenómeno que desde hace años ya está en el fútbol, pero que no han podido, quiero suponer, controlar. Con estos actos simbólicos que de alguna manera replican lo que vemos en el día a día, en la calle, en muchas partes de nuestro México. Es el más claro mensaje, ¿no? De que se está replicando incluso al pie de la letra mucho de esto. Lo llama Hugo Sánchez Gudiño la cartelización del fútbol. Esas conductas que tienen en su vida cotidiana, porque al final de cuentas creo que sí habría que decir, no son aficionados puros, son más bien criminales que están, pues les gusta el fútbol y van a formar parte de estas barras. Reproducen lo que saben hacer en su cotidianidad, lo llevan a los escenarios del fútbol. Y así como saben que hay impunidad en su vida cotidiana, a lo que ellos se dedican, saben que también pueden encontrar impunidad, porque en otros momentos, a pesar de la violencia que se ha registrado en el fútbol, no ha habido alguna estrategia, una mano dura que permita frenarlo. Entonces, se saben impunes y por eso actúan de esa manera. Y la verdad es que es terrible porque el hecho de que familias o de que personas como tú y como yo no podamos ir a un estadio de fútbol que nos sintamos seguros, quiere decir que ellos han secuestrado esta parte del fútbol. Miquel Arreola decía, como institución, como industria del fútbol, tenemos que actuar. Bueno, pues esta industria del fútbol, lo dijo bien Miquel, ya está siendo golpeada porque lo que puede seguir es que la gente diga, ya no voy al estadio. Entonces, el golpe en lo económico también puede ser muy importante. Es un tema de seguridad para nosotros, es un tema de que ellos tienen que preservar nuestra seguridad, pero también tienen un negocio que cuidar. Y parte de esta bola de nieve ha sido muchas veces generada también por los mismos clubes. Hay apoyos para estos grupos de animación, para estas barras, hay facilidades. ¿Algo de esto has podido encontrar en tu investigación de estos apoyos, boletos, facilidad para traslados y demás? Sí, eso es justamente en esta investigación de 20 años que el profesor Hugo Sánchez Gudiño ha hecho, encuentra este fenómeno. Estos grupos son financiados por los equipos porque punto número uno, les regalan los boletos. Eso ya les quita a ellos un gasto. Pero al final de cuentas, aunque no les regalen los boletos, ellos tienen la forma de financiamiento. Es decir, también hay narcomenudeo al interior de estos clubes. Entonces, si ellos a través de otra fuente se pueden proveer el dinero, a veces ya puede ser que no les importe que el club no les pague los boletos. Ellos tienen para comprar esos boletos masivamente. Concretamente, el caso Monterrey que nos dice, ¿qué tipo de personas son los que pueden viajar hasta el otro lado del mundo, Abu Dhabi, para ir a supuestamente apoyar al equipo? Y la manera que encontraron para protestar por los resultados que no les gustan es reproducir estos esquemas con los que se conducen el crimen organizado específicamente, los narcos con las mantas o con estas hieleras simbólicas pintadas con pintura roja que simulan la sangre y las cabezas de los directivos. A mí me parece grave que Monterrey no se haya manifestado, que la liga no se haya manifestado, que no nos hayan informado. Si existe una investigación para tratar de saber quiénes viajaron, cuántos viajaron, quiénes podrían haber estado allá a través, no sé, de las cámaras del hotel donde estaba el equipo. Entonces, si tú como equipo volteas hacia otro lado, no le das la debida importancia, no te preocupa que a lo mejor de verdad Davino, Javier Aguirre, José González Ornelas puedan estar en peligro. Quiere decir que estás escondiendo el problema y no lo estás resolviendo. Y entonces, claro, ahora públicamente en un escenario como el Estadio La Corregidora, vimos de lo que sí son capaces. No es nada más te anuncio que te voy a hacer algo, pasan a la agresión física. Y eso obviamente habla de que el problema es más grave de lo que creíamos. No son aficionados, son grupos ya infiltrados por esta delincuencia que los tienen que sacar de los estadios por el bien del fútbol y por la seguridad de todos. Me parece ya bien que pasen un poco del discurso y la condena y de lamentarse a tomar acciones concretas. Pero si de verdad esto no es un hito en el fútbol mexicano para que digamos hubo un antes y un después de ese 5 de marzo en el Estadio La Corregidora, quiere decir que no hemos aprendido nada o tienen ganas de seguir tolerando este tipo de situaciones.